Pasado el impacto tremendo que hubo en enero, digamos, y cierta estabilidad en algunos precios, hay otros que siguen subiendo, menos, pero siguen subiendo, lo cierto es que ahora hay ofertas que antes no había, aparece el pago en cuota de algunos electrodomésticos que antes no aparecían. No, y aparte en diciembre y enero hay un salto de productos, de precios de productos, que estaban artificialmente pisados, como por ejemplo los combustibles, ya es lo que pasó con algunos, falta ahora la ronda de tarifas, pero se supone que esos precios que dieron ese salto por el rezago que tenían, se acomodan. Y también hubo varios que remarcaron de mal ahora, que para protegerse o no sé qué le metieron a las pisceras. Domingo Caballo dijo que el sector de los alimentos y los medicamentos se le fue la mano. Sí, 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 sí. Y además, mira, hoy Roque Lenti de la Cámara de los Desarrollistas de Córdoba decía que en el mundo la tonelada de acero vale 900 dólares, en la Argentina vale 1.600. Y que no hay forma, porque es un monopolio, no puedes romper con eso, y así te vas, ¿no? Te asomás al vidrio, te asomás a otros materiales que son insumos claves para la construcción. Argentina se ha convertido en muy cara, en dólares. Sí, porque son dos negocios protegidos. Sí, sí, pero que además el dólar está bajando. Claro. Y el sector de automóviles, por ejemplo, lo que valen los automóviles en dólares en Argentina, no lo puedes creer. 14,1% fue la inflación de febrero que monitorea la Ciudad de Buenos Aires, que es como un anticipo de lo que después conoceremos del INDEC. Bueno, veamos esta comparación. Un ticket de supermercado en España y un ticket de supermercado en Argentina, le voy anticipando que la diferencia entre un sueldo normal en España y uno de acá es bastante grande. Sí, pero uno es un país sin inflación y acá estamos con una inflación altísima. Bueno, veamos. Me encuentran en el super porque venimos a hacer un relevamiento de precios, pero esta vez no vamos a relevar solamente los precios, sino que vamos a comparar cuántos salen ciertos productos de la canasta básica en Argentina y cuántos salen en un supermercado en España. Vengan, vamos a relevar. Por ejemplo, en Argentina, un aceite de un litro sale 1.750 pesos, lo que equivale a 1 euro con 62 centavos. En España, el mismo producto se consigue a 1 euro con 55 centavos. Y si vamos a hablar de un producto básico de la canasta, también tenemos que ver el precio de la harina, que sale 780 pesos, lo que equivale a 77 centavos de euro. En España, el mismo producto se consigue a 70 centavos de euro. Y seguimos relevando precios en Argentina y, por ejemplo, para tener en cuenta, un kilo de arroz sale 2.650 pesos, lo que equivale a 2 euros con 64 centavos. En España, se consigue a 1 euro con 27 centavos. Y del arroz pasamos a los fideos, donde un paquete de 500 gramos sale 1.450 pesos, es decir, 1 euro. En España, el mismo producto se consigue a 82 centavos de euro. Y producto básico, si lo hay dentro de una canasta, es la leche, que un litro en Argentina sale 1.900 pesos, es decir, 1 euro con 88 centavos. En España, se consigue a 91 centavos de euro. Época escolar, la merienda de los chicos y otro producto básico, tiene que ver con el yogur, que lo podemos conseguir a 470 pesos, es decir, 46 centavos de euro. En España, el pack de 6 se consigue a 1 euro. Y para los sanguchitos, no puede faltar el pan. En tamaño chico, 315 gramos, 2.700 pesos, es decir, 2 euros con 67 centavos. En España, ese mismo pan se consigue a 68 centavos de euro. Y el pan va con manteca, 200 gramos de manteca, 2.000 pesos, es decir, 1 euro con 98. En España, la misma manteca se consigue a 1 euro con 90 centavos. Muy bien, serían entonces 16.000 pesos. Ah, perfecto, no tengo sencillo, ¿te puedo pagar en euros? Sí, sí, le hacemos un descuentito ahí, un 10%. Listo, genial, ya los busco, ¿eh? Espérame, ya vuelvo. ¿Y cuánto es el ticket final? 16.000 pesos. ¿Y el euro con 10? No, pero el punto es los salarios, ¿no? El salario promedio en España es de 2.200 euros. ¿Promedio? Salario promedio en España, 2.200 euros. Sí, sí, acabo de ver nota del año, diciembre del 23. ¿Promedio, estás seguro? Porque los mileuristas son los que ingresan, digamos, que ganan 1.000 euros de entrada. Y en la Argentina, 350 euros, si lo pasás a euros, ¿no? Son 350.000 pesos el salario promedio, contando informales, formales y demás. Entonces vos tenés cosas que valen el doble, el triple y hasta el cuádruple. Vimos recién en el caso de la leche y tenés salarios que son el 15% de lo que sea en España. Bueno, sí. A ver, en esos países hay un detalle que no es menor. Pueden vivir, y del vamos lo hacen, en lugares más pequeños incluso que los que se pueden vivir acá en Argentina, porque, claro, hay poca tierra comparada con la que hay en Argentina, con lo cual las unidades de vivienda son más chicas en general. O sea, ahora, es muy difícil entrar a una casa de cualquier nivel social que sea y que no tenga la heladera que no te llena. La heladera siempre está llena. Sí, todo tiene un estándar de vida mejor, ¿no? Sí, sí, pero básicamente ahí, digamos, en el punto de alimentos. Y bueno, pero fíjate... Y ahí eso se nota, porque a diferencia, yo tengo entendido que es un poco menos el salario promedio, pero bueno, no importa, ponele 2.000 euros, lo que fuere, siempre es mucho más que el salario medio de Argentina. Sí. Y sin embargo, los tickets son muy parecidos, y vea, es más, está un poco más barato allá. No, es más barato, más barato los alimentos en España que acá. Claro, claro, bueno, mira, fíjate vos, acá en los últimos 10 años tuvimos a Macri, Alberto Fernández y ahora a Miley. Los tres dicen que Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, ¿verdad? Sí. Falacia total, falacia total. Hay un estudio que lo hizo el Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación para la Argentina, de todos los alimentos producidos, que obviamente incluyen la alimentación saludable de la Argentina, producimos alimentos para 27 millones, somos 47 millones, ¿verdad? 27. O sea, evidentemente, acá son caros. No, 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 pero eso alimento elaborado, a lo que se refieren es que nosotros tenemos la potencialidad de producir alimentos para 400 millones. ¿Pero qué producimos? ¿Soja? Básicamente, pero soja... La misma es... Claro, pero eso no es alimento. O sea, eso es, se industrializa en otra parte, lo que sea. No comes. No, bueno, no, acá está el, tenés todo el complejo industrial que te industrializa la soja, sí, claro. Pero mientras seguimos discutiendo, dejame que te diga el número final de los tickets, porque ahí lo... Ah, faltaba eso. 16.000 pesos en Argentina. 8.000 en el ticket español. Traducido a pesos. Traducido a pesos. ¿La mitad? La mitad, la mitad, la mitad.